... Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos como todos ustedes muy bien conocen. Aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo, en la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta Andalucía, candidato del Partido Socialista por la Provincia de Almería a las próximas elecciones en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Sánchez Aro. Rodrigo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Bienvenidos una vez más con nosotros en Interalmería. Ya teníamos ganas que estuvieras con nosotros como consejero, estuviste como cuando estabas de diputado y venías continuamente, ahora sabemos que por el trabajo que está llevando a cabo en la delegación, en este caso en la consejería. Pero claro, hablando de consejería, dejamos un poquito de Agricultura, porque es en este caso tu área, porque hablamos de lo inmediatez. Esta misma mañana habéis tenido una reunión con la presidenta de la Junta Andalucía, Susana Díaz, que ha estado hoy en la provincia de Almería, en la Universidad Almeriense, con esa mesa de trabajo con el tema de los trabajadores de CEMES. ¿Que se le puede? ¿Hay buenas noticias? ¿En qué situación nos movemos en este momento a día de hoy? Bueno, en primer lugar, la presidenta lo que nos encomendó después de la primera reunión que tuvimos ella, el consejero de Medio Ambiente, yo también estuve con el Comité de Empresas de CEMES, la primera encomienda que nos hizo fue que había que parar ese aire, eso era lo primero, y a partir de ahí poner toda la maquinaria en marcha para revertir esta situación. Como consecuencia de esa reunión, desde la Consejería de Agricultura, junto con Medio Ambiente, con Empleo fundamentalmente, que es quien lleva la batuta en todo esto, pues nos reunimos con los representantes de CEMES en Madrid, también con el Ministerio de Industria de España, y en primer lugar lo que nosotros le planteamos es que con un aire encima de la mesa, con el riesgo que existe para los trabajadores, nosotros no podemos buscar soluciones. Entonces lo que le pedimos era que paralizaran ese aire, que retiraran ese aire, o que no lo pusieran en marcha o al menos lo suspendieran, y a partir de ahí abrir un periodo en el que pudiéramos plantear alternativas. La empresa tiene muchas alternativas, por parte de CEMES se nos planteaban distintas circunstancias, la caída de la demanda en la producción, se nos planteaba también el coste energético que suponía la planta, bueno, y distintas problemáticas que tenía. Pero nosotros lo que le decíamos es que estábamos dispuestos a arrimar el hombro, a apoyar en todo lo que fuera necesario, a buscar distintas alternativas, que las hay para la fábrica, y que no podíamos dejar tiradas a 300 familias. Para nosotros era un elemento clave, un elemento crucial. Paramos la situación y a partir de ahí empezamos a hablar. Y eso es lo que hemos hecho. Se reunieron también con el ministerio, se reunieron con las organizaciones, con comisiones obreras, con las organizaciones sindicales, con comisiones obreras, con UGT, también con el gobierno Balear, que está implicado, tiene una situación similar. La otra fábrica también se ve en esa misma situación. Y bueno, lo que le trasladamos en todo momento es que íbamos a buscar alternativas, y eso es lo que estamos haciendo. Se constituyó una mesa de trabajo la semana pasada, y bueno, estamos trabajando en ello ahora mismo. Nosotros las distintas alternativas, incentivos que pudieran ponerse encima de la mesa, es importante, el trabajo se hace también desde la Consejería de Medio Ambiente, para reducir el coste energético de la fábrica. Bueno, y con todo eso, y por supuesto, con toda la transparencia, y siempre teniendo en cuenta la importancia que tiene la fábrica para Almería y para nuestro sector industrial. Creemos que hay alternativas, como la gestión de los residuos de nuestro campo, creemos que hay alternativas en cuanto a la valorización que se puede hacer para producir energía, creemos que hay muchas alternativas. Y todas esas alternativas son las que tenemos que ir poniendo encima de la mesa, en esa mesa de negociaciones, en la siguiente semana. Es un proceso difícil, esto no es nada fácil, y tenemos que tenerlo todo muy claro. Ahora mismo lo que tenemos es una suspensión del ERE, tenemos hasta el 31 de diciembre, y en ese periodo de tiempo lo que tenemos es que todos juntos plantear alternativas para conseguir que se mantengan esos 300 puestos de trabajo. Para nosotros el elemento clave son los 300 puestos de trabajo. A partir de ahí, todo lo que tenga que venir, pues vendrá. No obstante, la presidenta de la Junta de Andalucía decía esta mañana, estar, bueno, positivamente, que se puede sacar esta situación adelante, ¿puede ser posible? Sí, vamos a ver, estamos mejor que estábamos ayer. Totalmente. Estábamos mejor, pero esto no quiere decir que vaya a ser fácil. Tenemos que ser positivos siempre, tenemos que ser optimistas, porque desde la negatividad no solucionamos nada. Entonces, por tanto, pero ahora sí que es cierto que la situación va a ser muy dura, muy difícil, y tenemos dos meses de trabajo, que tenemos que aprovechar estos dos meses de trabajo para sacar adelante. Y vuelvo a repetirlo, nuestra prioridad, y le tiene que quedar muy claro a la empresa y a todo el mundo, nuestra prioridad son los 300, las 300 familias que viven de la fábrica, y todo lo que conlleva alrededor para nosotros son los elementos. Bueno, pues esperemos poco a poco ir conociendo de esas reuniones de trabajo, que como tú bien comentas, los dos meses que quedan por delante, para intentar, bueno, pues paliar esa situación, y que finalmente esas 300 familias de Adorense no se puedan marchar finalmente, de esa empresa no se marche de Almería. Consejero, centrando ya en el tema de agricultura, tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, quedan unos 20, 20 y tantos días. ¿Qué ha hecho la Consejería de Agricultura en este tiempo, en esta última legislatura, en la provincia de Almería? Como consejero tú al frente de ella, junto con Mari Carmen Ortiz, cuando estaba también como consejera almeriense también al frente de la misma. Pero, ¿qué ha hecho? ¿Qué podemos sacar de principio? Ahora entraremos en varios apuntos, pero importante para la provincia de Almería. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos a disposición del sector, trabajar conjuntamente, apoyarlo en toda la iniciativa. Y en Almería tenemos la gran suerte, que tenemos un sector muy emprendedor, un sector muy innovador, un sector investigador que aplica esa investigación a la agricultura, que está buscando los mercados internacionales, un sector de referencia. Y, por tanto, desde la Consejería, lo que tenemos que hacer es colaborar y contribuir a que esa maquinaria vaya rodando de manera más fácil. Pues lo que tenemos que hacer es poner los recursos que tenemos en la Consejería a disposición del sector. Desde el año 2015, en esta legislatura, hasta la actualidad, se han destinado 408 millones de euros a la provincia de Almería. Estamos hablando de que se han destinado alrededor de 209 millones a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, la OPFH. Estamos hablando de que se han destinado 20 millones de euros a la modernización, 18 millones de euros a la modernización de nuestras explotaciones, 20 millones de euros al relevo generacional para que se incorporen 373 jóvenes a nuestra agricultura, más de 8 millones de euros a la modernización de nuestra agroindustria, 75 millones de euros a las ayudas directas de la política agraria común. Se han destinado también más de 30 millones de euros a generar unas producciones sostenibles, que estoy hablando al ecológico, las ayudas agroambientales, etcétera, etcétera. Podríamos estar hablando mucho rato ya concretamente. Pero lo que yo sí quiero destacar es que, desde la Consejería de Agricultura, lo que hemos hecho es colaborar con un sector muy emprendedor y destinar los recursos, además de manera consensuada con el sector. Nosotros tenemos una mesa de interlocución y lo que hacemos es destinar toda esa ayuda según también el planteamiento que se hace desde la mesa de interlocución. Tenemos un programa de desarrollo rural en Andalucía y lo que hacemos es colaborar con nuestros agricultores, con nuestra agroindustria. Y Almería, vuelvo a repetirlo, es un sector puntero, un sector referente. Tenemos retos por delante, pero tenemos sobre todo un sector, una realidad, que tenemos que sentirnos muy orgullosa del trabajo que hacen nuestros agricultores. Yo también quiero destacar el trabajo que se hace por nuestros empleados públicos. El trabajo que se hace desde la OCA, desde la Delegación Territorial de Almería. Esa predisposición que siempre tienen a ayudar a nuestros agricultores, a asesorarles. Y yo quiero agradecerles porque son muchos cientos de empleados públicos que destinan su tiempo sin tener en cuenta fines de semana ni horas. Y es de agradecer el trabajo del equipo de la Consejería de Agricultura aquí en la provincia de Almería, en la Delegación Territorial. He tenido la oportunidad de entrevistar esta misma semana al secretario provincial de COAG en la provincia de Almería, André Cóngura, y nos decía, yo le preguntaba, el tener un consejero de Almería seguramente es muy beneficioso para una provincia, como tú bien comentas, una provincia eminentemente agrícola. Pero nos decía que la tramitación, la burocracia, retrasaba todo y algunas ayudas del año 2016, del año 2017 todavía no se habían puesto encima de la mesa. Y pedía un poco más al consejero en este caso, y ahora que tengo la oportunidad de tenerlo, te lo traslado directamente. ¿Por qué tanta burocracia y por qué tanto papeleo a la hora de, bueno, cuando hay algún tipo de ayudas por delante? Bueno, es una cuestión muy necesaria. En primer lugar, los controles administrativos, estamos hablando de fondos públicos, y por tanto hay que ser muy exhaustivo en el control de esos fondos públicos. Se establece así por la normativa europea, la normativa nacional y la normativa andaluza. Y lógicamente tenemos que cumplir con la ley y tenemos que ser muy exhaustivos con el control de esos fondos. Eso es lo primero que hacen y para eso están los funcionarios públicos, que además lo hacen de manera excelente. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces los retrasos, como es el caso que nos ocupa, vienen muchas veces provocados por la cantidad ingente de expedientes. En la Consejería de Agricultura cada año estamos gestionando alrededor de 300.000 expedientes. Son muchísimos expedientes. Además, en el caso que comentamos, de modernización o de jóvenes, tenemos que tener en cuenta que en un primer momento para todo el marco presupuestario, para el periodo 14-20, contábamos con 30 millones de euros. decidimos multiplicar por tres los fondos con lo que eso conlleva. Muchísimas más solicitudes, mucho más trabajo. Y lo hicimos consensuadamente con la organización agraria. Nosotros tenemos marco 14-20, de ejecución hasta 2023. Podíamos haberlo sacado fraccionadamente, pero considerábamos que era muy necesario sacarlo al principio del marco. Y de hecho ha tenido un éxito importante la modernización de nuestras explotaciones. 90 millones de euros que 18 millones de euros aquí en la provincia de Almería, que han llegado a la gente, a lo que realmente necesita nuestro agricultor, actualizar su explotación para responder a las demandas de los consumidores, para responder a las demandas del mercado. No nos podemos permitir el lujo que siendo los más potentes, siendo los líderes en nuestro sector, que tengamos explotaciones ya de más de 20 años, más de 30 años, que la tecnología que utilizamos no sea la adecuada. Por tanto, creemos que ahí teníamos que hacer un esfuerzo, lo hemos hecho, y por supuesto el sector ha respondido, está respondiendo de manera importante. En cuanto a los retrasos, pues fundamentalmente, como le he comentado, viene por eso la cantidad de expedientes que se incorpora. Pero yo creo que hemos logrado solucionarlo y sí que es cierto que con independencia de que pudierais ir con retrasos, sí que es cierto que cuando quieren hacer su inversión, hay un acta de no inicio, ellos pueden realizar su inversión y lo único que puede tardar más es el dinero en llegar. Pero el agricultor puede realizar su inversión y puede realizar lo que en ningún momento ha sido una traba para que pudieran realizar sus inversiones o los cambios que necesitaban hacer en sus explotaciones. Lo que estamos estudiando en la provincia de Almería, un tema importante es el tema del agua, la falta de agua. ¿Es Almería, tiene déficit de agua en estos momentos? Sí, bueno, el agua es uno de los elementos claves, de los elementos primordiales. Sin agua no hay vida y sin vida, lógicamente, no puede haber agricultura. El agua es fundamental, es un elemento clave para el desarrollo de nuestro sector. Y puesto que es un elemento clave, desde las administraciones públicas tenemos que garantizarle la seguridad hídrica a nuestros agricultores. La provincia de Almería. La provincia de Almería es un caso particular dentro de la globalidad de Andalucía, porque mientras que en otros territorios de Andalucía hablan de sequía, aquí la sequía es estructural, aquí la tenemos siempre, aquí lo que tenemos es una situación de déficit hídrico. La mesa del agua valoraba en alrededor de 170 hectómetros cúbicos el déficit hídrico que hay en la provincia de Almería. Ese déficit hídrico es como consecuencia de la no ejecución de la infraestructura hidráulica durante unos cuantos años. Vienen recogidas perfectamente esas infraestructuras hidráulicas en el Plan Hidrológico Nacional, y tenemos que ejecutarla. Se lo pedíamos al Gobierno del Partido Popular y se lo pedimos al Gobierno del Partido Socialista. Infraestructuras hidráulicas, como estamos hablando, la ampliación de la desaladora de Carbonera hasta los 84 hectómetros cúbicos, la reparación de la desaladora de la Almanzora, la puesta en carga de las depuradoras de Legido, de Roquetas, de Adra, también la desaladora de Rambla Morales, hay que ponerla en carga en el sistema ya. Todas esas infraestructuras hidráulicas es fundamental que se pongan en marcha ya. Yo tuve hace una semana una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, con Hugo Morán, y le trasladé todos estos compromisos. Igual que antes lo hice con la ministra Tejerina, se lo he hecho también con el ministro de Agricultura, y bueno, ellos son conscientes de la situación que tenemos ahora mismo. Ahora mismo están estudiando toda la situación y se comprometieron en las siguientes semanas a empezar a realizar y actuaciones. Yo creo que la predisposición ha cambiado porque desde la perspectiva que había en el gobierno anterior que estas infraestructuras tenían que pagar, muchas de ellas los regantes, la perspectiva ha cambiado. Son obras declaradas de interés general del Estado y que por supuesto tienen que pagar la Administración General del Estado. Nosotros creemos fundamental garantizar estas infraestructuras para garantizar el agua y darle seguridad hídrica. El precio del agua desalada, lo mismo que había cuando estaba gobernando el Partido Popular ese apoyo en este caso a los agricultores de Murcia, la provincia de Almería lo mismo, para que se subvenciona esa parte. Sí, además nosotros defendimos desde el primer momento que tenía que regularse por ley y tenemos la ley 1-2018, se aprobó en el mes de marzo, la disposición adicional cuarta establece que tiene que subvencionarse el agua desalada para la agricultura que no cueste más de 30 céntimos. Así se lo hemos trasladado al Ministerio, así se lo hemos trasladado también al Secretario de Estado y su compromiso es ponerlo en marcha para darle ejecución a esta ley. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Llevan cuatro meses en el Gobierno y yo la predisposición que veo es muy buena a ir dándole solución a estos asuntos. Por tanto, yo creo que ese es el camino y tenemos que tenerlo claro. Yo creo que todo el trabajo que tengamos que hacer y la planificación tenemos que hacerla conjuntamente el sector y las administraciones públicas. Tener un itinerario de trabajo y tener muy claro hacia dónde vamos y qué paso hay que cumplir. Y como yo he repetido siempre, las competencias que sean de la Junta de Andalucía, las competencias que sean nuestras, yo cada vez que esté aquí que se me exija y las que sean del Gobierno de España exactamente igual, las de los ayuntamientos, las que le corresponde a cada uno. Pero dicho esto, sí que es cierto que la Junta de Andalucía hemos hecho inversiones muy importantes para la modernización de nuestros regadíos y para utilizar infraestructuras para nuestros regadíos. ¿Esas canalizaciones, por ejemplo, para llegar a...? Sí, pues son claves. Ahora mismo hemos destinado en el último año y medio más de 100 millones de euros a la modernización de estos regadíos. Además, hay infraestructuras aquí en la provincia de Almería, aquí precisamente en la capital, en el entorno de la capital, que son infraestructuras que ha hecho la Junta de Andalucía, estoy hablando de la depuradora del Bobar, estoy hablando y muchas otras infraestructuras que lo que vienen es a garantizarle esa seguridad hídrica a los agricultores. Y en el momento en el que nos encontramos, que nos encontramos hace un año y medio, lo primero que teníamos que darle es el título jurídico habilitante para que esas concesiones se pudieran utilizar y ese agua se pudiera utilizar de manera legal, que era lo primero que teníamos que hacer. Y eso es lo que hemos hecho, lo hemos hecho en la zona del Poniente con las concesiones y lo hemos hecho en la zona de Almería. Por tanto, creo que es lo primero que tenemos que garantizarle esa seguridad hídrica, pero seguridad hídrica en cuanto a abastecimiento de agua para riego y también a seguridad jurídica tenemos que trasladársela. Y creo que es lo que hemos hecho y ha sido una apuesta muy clara. A partir de ahí el agua tiene que ser de la mayor calidad, tiene que ser lo más eficiente posible y tenemos que utilizar todos los recursos alternativos porque muchas veces hemos tenido en cuestión que si es que estamos a favor o en contra de los traspases, no, no, no. La política de traspases es que la dejamos encima de la mesa, se habla mucho de la autovía, del agua y el agua excedente que se pierde un sitio para que se pueda llegar a otro. Mira, la realidad nos ha dicho hace muy pocos meses que en Almería y con el tema de los traspases y demás, que tenemos con la situación de cambio climático un problema importante porque cuando se corta el trapase no hay agua. Entonces, para nosotros es fundamental utilizar todas las fuentes que tengamos. Trapases, fondos, pozos, desaladoras, aguas regeneradas, pero por las circunstancias que tenemos en Almería tenemos que garantizarnos el agua fundamentalmente a través de las aguas regeneradas y de las aguas desaladas, fundamentalmente, también los pozos que tenemos, también los trapases, todas las fuentes que hay a nuestra disposición utilizarlas. por una sencilla razón, porque es que ahora mismo no hay otra alternativa. Estamos hablando, por ejemplo, de la zona de la Almanzora hace muy pocas fechas pues teníamos en riesgo el trapase del Negratín, lo tuvimos cortado. Ahí hay 20.000 hectáreas de regadío en riesgo con todas las producciones, con lo que eso conlleva. Por tanto, eso no podemos consentirlo. Tenemos que utilizar todas las fuentes a nuestro alcance, utilizarlas de la mejor manera y además investigar para hacerlas más eficientes y para hacer más eficaces esos regadíos. Y en Almería somos ejemplos de ello. Una gota de agua aquí en Almería es 14 veces más eficiente que, por ejemplo, en otras comunidades autónomas del norte de España, porque aquí hemos hecho de la necesidad virtud y tenemos que seguir investigando. Ahora mismo nuestro IFAPA está investigando con la Junta Central de Usuarios también del Poniente en buscar qué cantidad de agua es necesaria para determinados cultivos de las distintas fuentes, utilizando el agua regenerada, el agua desalada y todo ello con el objetivo de recuperar el acuífero. Pero para ello hacerlo más eficiente yo creo que es un paso importante. Se han dado además, yo creo que en este último año, pasos históricos. Hemos regularizado las concesiones del Poniente, hemos regularizado la situación de las concesiones de la capital. Hemos dado pasos importantes, muy importantes. Y creo que esa es la disposición en la que tenemos que estar los políticos, las administraciones públicas en buscarles solución a nuestros agricultores que en definitiva son los que están tirando del carro y por supuesto desde la Consejería de Agricultura y el consejero primero está a disposición de ellos y vamos a hacer todo cuanto sea, esté en nuestra mano, cuanto tengamos que hacer para buscarles solución, para apoyarlos. Yo además, cada vez que hay una feria, porque es muy importante la comercialización, la imagen que sacamos fuera, asistir a ferias, ayudarle a la comercialización, cada vez que hay una feria yo estoy allí con nuestros agricultores, con nuestras empresas para buscar esos mejores canales de distribución. Creo que es importante ese trabajo. Hablamos de modernización de invernaderos, hemos hablado de agua en tema importante. Importante también que las nuevas generaciones quieran llegar al campo, los jóvenes quieran llegar al campo y sobre todo aquellas mujeres, las mujeres también importantes en el campo, la titularidad compartida si es posible. ¿Se está viendo un cambio? Más jóvenes, más mujeres que tengan su propia titularidad. Sí, sí, sin duda. Además, es uno de los aspectos de presente y de futuro que es más relevante para nuestra agricultura. El relevo generacional es claro, es clave. Nosotros hemos destinado al relevo generacional 198 millones de euros. Se han incorporado, pues, alrededor de unos 4.000 jóvenes se están incorporando al campo. Andalucía, a diferencia de España y de Europa, somos la comunidad autónoma que desde el año 2008 hasta la actualidad tiene un porcentaje de ocupados del 6,5%. Por el contra, en España ha caído el porcentaje de jóvenes ocupados en el campo un 15% y en Europa un 20%. Todo ello contribuye, en primer lugar, el sector tan emprendedor, tan potente que tenemos en definitiva que le da cobertura a todos esos jóvenes y después también el apoyo de las administraciones públicas. Nosotros hemos hecho una apuesta muy clara, somos la comunidad autónoma que más dinero destina al relevo generacional, pero además a mucha diferencia de la siguiente. El papel de la mujer, el papel de la mujer es clave, es clave, pero ya no nos basta, a mí no me basta ya tan solo ni a la consejería con que la mujer esté presente en el campo. Tiene que estar en los puestos de decisión, en los puestos donde se toman decisiones. Tiene que estar presente en todo nuestro mundo rural, en todo nuestro campo, es clave el papel de la mujer. La titularidad compartida nosotros llevamos, era uno de los compromisos que teníamos y que llevamos hace varias semanas al Consejo de Gobierno porque se reconoce la figura de la mujer, porque se facilita su labor en nuestro campo. Creo que era, en primer lugar, de justicia y, en segundo lugar, una necesidad que teníamos que acometer. Era un compromiso que teníamos con nuestras mujeres rurales, con las mujeres del campo y lo hemos llevado a efecto. Pero no basta solo con ese decreto de titularidad compartida, con ese registro de titularidad compartida. Tenemos que articular todas las medidas fiscales y de muchos tipos que tienen que implementarse para que ese sentido, ese registro no se quede solo en un registro. Porque hemos visto en otras comunidades autónomas que si no se implementan medidas, pues no tiene sentido el registro. Yo creo que hay medidas a nivel del Estado que hay que poner en marcha, que ya las hemos demandado, además, en colaboración con el colectivo de nuestras mujeres rurales y creo que ese es el trabajo en los siguientes pasos que tenemos que dar. Otro tema importante, el tema de los restos vegetales a la hora de la limpieza y higiene del campo, la Junta de Andalucía también aportando su granito de arena. Sí, para nosotros es clave. Además, la imagen que traslademos fuera es determinante. Los mercados exteriores nosotros los tenemos conquistados por la calidad de nuestras producciones, por ser eficientes en nuestra producción, también por ser sostenibles medioambientalmente y para ello es importante que nuestro campo esté limpio, que nuestro campo esté en orden, eso es fundamental. Entonces, nosotros aprobamos ya hace varias semanas también el Consejo de Gobierno la estrategia andaluza de bioeconomía circular y llevamos tiempo trabajando. Pero creo que esto es una labor de concienciación de todos porque si no, se nos puede convertir en un problema importante. Creo que estamos dando pasos y tenemos que dar pasos en positivo, aquí no nos vale la confrontación, aquí tenemos que asumir todos responsabilidades. Y cuando digo todos, digo desde el agricultor, la organización agraria, ayuntamientos, Junta de Andalucía, Estado, todos tenemos que aportar ese granito de arena. Yo creo que se van dando pasos. Nosotros hemos iniciado una campaña de retirada de plástico a la que vamos a destinar alrededor de 6 millones de euros. En el día de hoy están trabajando en Níjar, están trabajando en Vicar. Es una campaña que va a durar varios meses, unos cuantos meses, porque la situación que tenemos tenemos que acometerla. Y bueno, se está haciendo un trabajo importante. Yo le voy a plantear en la siguiente semana un protocolo de actuación a todos los agentes implicados, ayuntamientos, organizaciones agrarias, agricultores, COESPAL, también para que nos pongamos todos de acuerdo y que el día siguiente a que terminemos esa limpieza de todos los plásticos tengamos un control de la situación y que todos podamos colaborar. Y los que cumplen, pues estupendo, los reforzaremos, pero los que no, pues habrá que aplicar previamente con el acuerdo de todos, habrá que aplicar la normativa como está establecido. Y siempre planteándoles alternativas, IVA, a nuestros agricultores. Eso es un elemento también importante. Lo que sí estamos viendo es que la provincia de Almería se está convirtiendo cada vez, tenemos más explotación en el tema en la agricultura ecológica, que se está convirtiendo también y también nos diferencia de otras muchas agriculturas y eso también es un punto en Europa. Sí, sí, sin duda. Además, los mercados también cada vez nos demandan más los productos bio, esa agricultura ecológica tan importante. Además, Andalucía y Almería somos referentes. Tenemos que tener en cuenta que en Andalucía el 48% de la superficie nacional de ecológico está aquí en Andalucía. Tenemos 974.000 hectáreas de producción ecológica, alrededor de 15.000 operadores y seguimos adelante. Además, seguimos innovando, seguimos trabajando y hay una concienciación importante. Desde la Consejería de Agricultura el trabajo que se ha hecho se viene haciendo. Nosotros estamos en el tercer plan andaluz de producción ecológica, se inició hace ya muchos años y en este tercer plan andaluz de producción ecológica hemos destinado ya más de 300 millones de euros precisamente a esa producción ecológica. Es muy importante que los agricultores tomen conciencia y la tienen muy clara porque además estamos siendo referentes. Además, tenemos que adaptarnos a los gustos de los consumidores y los consumidores cada vez nos están exigiendo esa producción ecológica, esa responsabilidad medioambiental, esa responsabilidad laboral también. Por tanto, yo creo que hay actuaciones ahí que se están dando, vamos en el camino adecuado, pero tenemos que seguir trabajando. Consejeros, ya como última pregunta porque, claro, hemos hablado de todo el trabajo que ha estado llevando a cabo la consejería en toda Andalucía y fundamentalmente en la provincia de Almería, pero claro, ahora tenemos una serie de retos y tenemos una campaña electoral que tenemos y como candidato del Partido Socialista a renovar nuevamente otra vez y entrar en el Parlamento de Andalucía. ¿Qué novedades, aunque en campaña ya hablaremos más detalladamente de cada uno de los puntos, pero ¿qué retos se nos pone encima de la mesa? Bueno, nuestra agricultura tiene retos muy importantes. El primer reto lo que tiene es el trabajo que tenemos que hacer en el futuro de bioeconomía y economía circular. Tenemos que, lo que ahora nosotros entendemos como un problema, como son los restos vegetales, los residuos, eso es una oportunidad. Tenemos que convertirlo en una oportunidad. Tenemos que producir energía, tenemos que valorizar esos restos, tenemos que buscar ese compost necesario para nuestra agricultura. O sea, que tenemos que convertir todo eso en una oportunidad. Por eso llevamos la estrategia andaluza de economía circular y tenemos que desarrollarla. El reto que tenemos es la incorporación de la mujer de manera firme en nuestro mundo rural, la incorporación de los jóvenes, el relevo generacional, la digitalización de nuestro sector. Estamos siendo punteros en digitalización, de hecho, estamos liderando algunos proyectos europeos desde la consejería, pero tenemos que seguir abundando. Tenemos que seguir también investigando y aplicando esa investigación. la Universidad de Almería es referente junto con la Universidad de Córdoba, nuestro IFAPA, el trabajo que hacen nuestros investigadores del IFAPA. Yo quiero destacarlo. Hacen un trabajo muy positivo y productivo para el sector, además siempre trabajando de la mano del sector con una aplicación práctica que yo quiero destacar porque hace una labor fundamental para nuestro campo. También tenemos que seguir avanzando en la simplificación administrativa, creo que es otro de los retos que tenemos y que nos demanda el sector. Y sobre todo ahora mismo estamos en un momento clave, estamos en un momento clave porque se está negociando la PAC post-2020. La PAC post-2020, la Comisión Europea nos está planteando un marco financiero plurianual expansivo que crece un 8%. Sin embargo, en el presupuesto de la Unión Europea que se plantea para el periodo 21-27 decrecen los recursos destinados a agricultura. Cuando en los años 90 el presupuesto de agricultura del total estaba en el entorno del 70%, ahora lo tenemos por debajo del 30%. Yo puedo entender y respeto porque además comparto los posicionamientos, algunos de los posicionamientos que se están tratando ahora mismo en Europa. Se está planteando una mejora de las políticas de seguridad, una mejora de las políticas migratorias. Yo entiendo que hay que destinar recursos a esas políticas, pero es clave que esos recursos, si hay nuevas políticas, tiene que haber nuevos recursos. no puede ser que a la agricultura cada vez con mayor exigencia medioambiental, con mayor exigencia de todo tipo, de calidad, que se traigan los recursos. Nosotros tenemos que dar de comer a 500 millones de europeos. Lo tenemos que hacer con calidad, con responsabilidad ambiental. Por ello, tenemos que destinar los recursos necesarios. No podemos permitir que se baraje un recorte del 16%. En ningún momento así se lo trasladamos a la Comisión Europea. Así lo hemos defendido, lo he defendido en las conferencias sectoriales, en la DigiAgri, también lo he estado defendiendo en Europa, con los parlamentarios europeos. Y creo que es el camino que tenemos que seguir. Porque no olvidemos que muchas veces vemos la PAC, la Política Agraria Común, muy lejos. No, no. La Política Agraria Común es esa que va destinada a las organizaciones de productores de frutas y fertilizas, la OPFH. Esos más de 200 millones de euros que han venido en los últimos años salen de ahí también. También toda la ayuda a modernización, a jóvenes, todas esas cofinanciadas por la Junta de Andalucía, pero son ayudas europeas y ayudas de la Junta de Andalucía que van ahí. Por eso no podemos perder ni uno solo de estos recursos y más con los requerimientos que estamos teniendo. Pues Rodrigo Sánchez Arro, consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, candidato del Partido Socialista. La última con el candidato. Me imagino que es satisfacción porque tu partido en la provincia de Almeida vuelve otra vez a contar contigo para unas nuevas elecciones. Me siento muy orgulloso y halagado. Para mí es un honor poder representar a mi partido y me siento también muy halagado y muy orgulloso de poder ser consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía y además de una provincia como Almería que es puntera. Me siento muy orgulloso de representar al sector agrícola en Andalucía. Para mí es todo un honor y todo mi empeño lo pongo en ello. Pues sabes que tienen las puertas abiertas de Interalmería en cuanto a tu agenda te lo permitas y se emplea la campaña cuando puedas nuevamente por aquí para contarle a todos los almerenses el trabajo que está llevando a cabo y fundamentalmente los retos que ponéis encima de la mesa desde la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias y un placer como siempre. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Buenas noches. Por nada más, amigos. Hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.